Hola amigos, gracias por estar en este canal, el día de hoy haremos el unboxing de estos in-ears audífonos KZ Cuando tocamos en la iglesia, o tocamos en algún concierto, o en alguna presentación Es muy importante que un músico pueda escucharse de manera correcta No siempre se puede hacer eso, ¿por qué? Porque de repente a lo mejor la presión sonora de la batería es más fuerte que de los amplificadores de guitarra y de bajo Y ni se diga del piano que no tiene bocina, ni se diga de las voces que no tienen bocina De repente necesitan monitores de piso, y al subirles y el baterista le sube, o la guitarra le sube, o el bajo le sube Empieza a haber una competencia de sonido Es por eso que hubo la necesidad de escucharse a través de los audífonos A este monitoreo se le llama monitoreo personal De repente creemos que usar cualquier tipo de audífonos podría ser la solución Cuando de repente nos damos cuenta de que no, realmente no se puede hacer monitores con cualquier tipo de audífono Verán, hay audífonos que están diseñados solamente para música Que aguantan un sonido, un volumen y es todo Yo he sido cliente de Shure desde hace algunos años, he tenido varios Shure Y en lo personal me he quedado con estos Shure, son los SE215 De hecho ya este se le está borrando Ya están algo viejitos Creo que me hace falta, a lo mejor ya sustituirlos Son un estándar para el monitoreo personal Tu vas y tocas, te invitan a tocar una banda y te piden que lleve sin ears O no tienes seguramente te van a dar unos así O si tu tienes, pues ya le hiciste, pides tu body pack Y puedes usarlo esto sin ningún problema Y este es como que un estándar Pero ya están algo viejitos Lo que necesito ahora es probar algún otro Y surgió lo que son los KZ Aquí empezaron a aparecer estos sistemas, estos audífonos Que tenían la forma bastante coqueta de los ears Entonces a lo que venimos Vamos a hacer el unboxing de estos KZ Esta es la serie ZST Pro El color es como moradito y azul, aquí se ve El peso 19 gramos La frecuencia va desde 20 Hz hasta 40.000 Hz La impedancia de 10 Hz Y la sensibilidad de 106 dB Vamos a hacer el unboxing de este equipo Entonces aquí están los ears Vamos a destaparlo El color la verdad se ve bastante loco Se ve súper bien Y de hecho se logra ver en el fondo Lo que son sus conectores Y proceder a sacarlo Y acá vienen Lo que son las gomitas De repuesto o de distinta medida Son las gomitas de distinta medida las que traen Y vamos a ver acá Y vamos a ver acá Los cables de Shure Son así, miren Circulares Y estos Son así, no son compatibles Son de dos puntitas El cable es De un material así medio duro Trae como transparente Ajá Es como blanco con rojo Pero tiene una cosita que le pasa por encima Que hace que se vea así Es como muy durito, ¿no? Y que más trae? Hay los manuales Les digo que es muy importante Ver los manuales Que trae esta cosa Se entiende perfectamente, ¿no? Vamos a ver Que onda con estos Este Hay que zafarlo Es por atrás Ahí Se empuja por atrás Desde atrás Se empuja Y pum Sale Perfecto Pues como se arma Muy sencillo Se busca El cable le dice Que es izquierda Derecha De hecho Ajá Me dio Trae la forma De cómo va Por ejemplo Este está así Para que se coloque En R acá ¿No? Y lo mismo con este Así Para que vaya acá Entonces vamos Acá lo dice L y R No se alcanza A apreciar mucho Pero Aquí lo dice Entonces Vemos que entra En los dos puntitos Son los dos puntitos Presionamos fuerte Y ahí entra Ahí está el primero Y aunque siga Entra suavecito Ahí está Ahí está Hice un click Ahí están ¿Cómo se verán? Y cómo se escucharán Sobre todo ¿No? Voy a probarlos este domingo No es lo mismo Que yo los pruebe Escuchando música A que yo los pruebe Con instrumentos en vivo Algunos muchachos Del Ministerio de Alabanza Ya están usándolos Y bueno amigos Este fue el unboxing De los Caseta Tengo un par Que me quedan Por si alguien los quiere Se los vendo Mándame un mensaje Y se los hago llegar Hasta su casita Espero que este video Les haya gustado Y de ser así Coméntelo Dale manita arriba Suscríbete al canal Y espero que hayas disfrutado Esto Que lo hacemos Para que Iglesias Puedan disfrutar De una manera económica Y práctica Y muy buena Este El tiempo al avance Y puedan dar lo mejor Con los recursos Que tenemos Sin más nada Que decirles En este video Ya estoy algo ronco He estado un poco mal De serlo de estos días Pero Vamos Para adelante Espero Que les haya gustado esto Nos vemos en un nuevo video Y Que Dios Les bendiga